Muy buenas a todos, estamos en Dauntless y en esta ocasión vamos a ver cómo superar esos pequeños retos que nos van poniendo el juego en sí Nos vamos a centrar concretamente en cómo con la misma armadura del Behemoth poder cazarlo 10 veces, ¿vale? Poco a poco iremos poniendo cosas, implementando y demás Como veis, no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca porque desde que empieza a ser el juego siempre usa partes de aquí y de allá Creo que como máximo, mira, dos veces usé el Ember Mane para cazarle al mismo, ya está Entonces, dicho esto, vamos a ver la armadura completa del Boreus, que poder ponerle para farmearlo lo más rápido posible Es decir, para matarlo lo más rápido posible y que nos cuente las 10 muertes rápidamente Y así superar los retos poco a poco Bien, pues si no vamos al menú de equipamiento, ya me he puesto toda la armadura, la tengo a nivel 10 La he estado subiendo un poquito para poder hacer el vídeo y que sea un poquito más dinámico y rápido Así que la cosa es, bueno, me he puesto las cuchillas de los comienzos infernales Evidentemente yo lo tengo a más 15, si lo tenéis con menos nivel no pasa nada, usad el arma que queráis Evidentemente que sea de fuego, es casi indispensable, ¿no? para hacerlo más rápido Y lo que he hecho es, y bueno, os voy contando, ¿no? Por ejemplo, en los colmillos infernales le he puesto célula de la ira cazador, ¿vale? los dos Para aumentar el daño, lo tengo con danza insaciable y cuchillas cerradas La opción de cuchillas cerradas, a ver si lo lío, de cuchillas cerradas es un poco aleatorio Y si no tenéis la danza que se compra en la tienda, pues siempre le podéis poner el ataque cruel Bueno, ahí como os apañéis vosotros, ¿no? el método de juego que os apañéis o tengáis desbloqueado No importa tanto en este caso Bueno, en el casco nos viene con más 3 de condicionante Y nosotros le vamos a poner afinidad de atérica más 3 Considero que es apropiado ahora mucho más que, por ejemplo, Conducto Por el rollo de que cargas un poco más rápido el farol Y al usar hojas encadenadas no necesitamos más velocidad, yo creo Si usase, por ejemplo, un hacha o un martillo A lo mejor Conducto nos da ese pequeño toque de velocidad que a veces nos falta En la pechera nos vamos a poner, bueno, viene con más furia más 3 Y nos vamos a poner la glacial Ya que lo tenemos, realmente no es necesario Si sabéis esquivar bien, podéis poneros cualquier otra cosa Pues para reducir el daño de frío y demás Yo aprovechando que las botas ya llevan glacial Pues bueno, le metemos el más 6 Y ahí tenemos para curarnos por lo que pueda pasar Por si no estáis muy duchos en el tema de esquivar y demás O no tenéis las armas muy bien subidas Y si os alarga el combate Pues siempre tener un poco más de defensa Y algo que recupere vida viene bien Los guantes viene con furia Con lo cual le vamos a añadir célula dominante Y a su vez en las piernas, como ya he dicho antes Nos viene con glacial Y le vamos a añadir la célula de frenesí salvaje El farol tengo ojo de drag por el rollo del rayo Le podéis poner la bola ya que este es un poquito más lento Últimamente lo cambiaron y se mueve más Ataca más y demás Bueno, ojo de drag, nunca falla Esta es la distancia que esté, le podéis dar Con afinación letérica para combinar como antes Bien, se nos quedaría la cosa así Más 6 de afinación letérica Más 6 de dominación Más 6 de furia Más 6 de glacial Más 6 de ira del cazador Y más 3 de condicionante Más 3 de frenesí salvaje Enfocado bastante a daño No a farmear partes para poder matarlo lo antes posible Y así superar el reto lo más rápidamente posible Voy a buscar un combate contra él Y nos vemos enseguida Bien, antes de buscar me he venido aquí para ver qué tipo de Boreus nos pide Para completar la misión Y he visto que simplemente pone caza un Boreus usando armadura de Boreus O sea, cualquier Boreus Y a la hora de buscar en rastreo Vale, nos vamos a Gélidos Y hay un Boreus joven Bueno, es que joven no nos pone Boreus Vale, buscamos el Boreus normal y corriente Para que sea mucho más rápido todavía Y os cueste menos Y no ve por dentro Bueno, pues una vez que estamos dentro Vamos a buscar a ese Boreus Que va a pillar como si no hubiese un mañana Ya que tengo las armas a tope de poder Con lo cual, a ver Para los que estéis empezando y demás Os costará un poquito más al principio Y luego cada vez pues irá siendo más fácil Así que nos vamos con él Pobrecillos, es que no saben ni por dónde le están cayendo los golpes Ojo, el mejor rayo de la historia Puede ser que no Si es que da igual que me des Si es que nos da igual Llevamos glacial Vamos a tope con todo Tampoco es que le esté quitando mucho, eh Bueno, claro Es que estoy acostumbrado a hacer 20.000 de daño Por golpe Esto por aquí Esto por allá Y acabamos con él Bueno, pues a pesar de que he echado de menos bastante daño Acostumbrado ya a utilizar otro tipo de células Es muy fácil No me ha dado apenas Es que es un Boreus normal, ¿vale? Es muy fácil No da apenas problemas Dos minutos y yendo con toda la tranquilidad y parsimonia del mundo Así que ya sabéis cómo completar Con qué armadura hacer más daño Para hacerlo fácil y sencillo Bueno, yo lo voy a dejar aquí Yo creo que haya que contar mucho más Podéis utilizar otro arma El espada, el hacha, lo que queráis Si es que da igual Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao ¡Gracias!